¿Es peligroso eso, no? Es peligroso. ¿El grupo de ustedes es más selecto porque son seis, ocho elementos? Todos los grupos de operaciones especiales, desde las instituciones policíacas, civiles, hasta las fuerzas especiales de militares, de armada y todo eso, deben de tener, se les llama grupo CELIC, porque es lo mejor de la fuerza policial o de la fuerza militar. ¿Como el SWAT? Como el SWAT, o sea, no puedes tú meter gente neofita o gente con muy poca experiencia y también control de emociones a un grupo de ese nivel, porque puede que por una persona echarse a perder toda la misión, toda la operación. Y hay situaciones en que se viven crisis fuertes, que bueno, desde tener cabeza fría, antes de un corazón que se emocione y te haga cometer alguna tontería, porque suponiendo, poniendo sin conceder, llegas al lugar del evento, te reciben con disparos, porque llegas y ya se espantan, pero tienen con qué recibirte, ¿no? Dicen recibir con mariachis, ¿no? Y te empiezan a... Y traen sus escudos, ustedes, ¿no? Tenemos escudos, pero hay situaciones en que, pues, el escudo balístico que cargan no es de acuerdo al calibre del que te están recibiendo. Los calibres, digamos, las armaduras protectores son por calibres, doble A, triple A, 5A, el número de BAs, o de... refiere qué tanto calibre te puede retener ese tipo de protección. No es lo mismo un escudo 1A a 1.5A. El 1A, pues, se te detiene un calibre pequeño, arma corta, 22, 9 a lo mucho, pero ya no te detiene un 7.62, un 2.23, un 5.53, calibres más grandes, calibres de penetración. Esos, pues, no te sirven que tengas, pues, se encuentran como mantequilla. Esos escudos a lo mejor te sirven, pero, pues, para piedras, ¿no?, que te andan apedreando o algo así. No son para balas, porque prácticamente... Hay de niveles, digo, hay unos muy pesados que sí, pero lo malo de esos que son pesadísimos. Pero ya con la adrenalina, viendo que te están recibiendo, ya lo cargas, ¿eh?, como si fuera de papel. Sí. Con tal de no recibir algún impacto.